No quiero hablar de amor Con la llaga en el corazón Amarga desilusión Me quema por dentro tanto dolor No quiero hablar de amor Con la llaga en el corazón Recuerdos de un adiós Me vieron la cara y lo supe Oportunidad segunda en el amor se sufre No lo tuve Es que desperté en el suelo Y me dormí en las nubes Anduve Corazones peligrosos Dime quién lo sufre Dime quién lo sufre No quiero hablar de amor Con la llaga en el corazón Amarga desilusión Me quema por dentro tanto dolor No quiero hablar de amor Con la llaga en el corazón Recuerdos de un adiós Oh, 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 oh Desperté, me cansé Darme cuenta que ya no puedo ser la misma de ayer Y confiar en quién, pa' qué y por qué Si mirándome a los ojos me mintió también Y quién sabe amar, ya no puedo confiar Prefiero navegar en la profunda soledad Y quién sabe amar, ya no puedo confiar Porque todo cambia si no se es leal No quiero hablar de amor, con la llaga en el corazón Amarga desilusión, me quema por dentro tanto dolor Esperando que me quieran como quiero, no río ni lloro Ya lo he dado todo, sin sabor Al mirar sus ojos No quiero hablar de amor, con la llaga en el corazón Amarga desilusión, me quema por dentro tanto dolor No quiero hablar de amor, con la llaga en el corazón Recuerdos de un adiós Recuerdos de un adiós Todo en mí Revolucionar y compañía Dímelo ya Audio directo Audio directo Oh 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 Gracias por ver el video.